hola cómo están bienvenidos nuevamente por aquí un nuevo videito el día de hoy espero que se encuentre muy bien gracias por pasar a saludarnos por aquí dejar tu comentario y mirar los videitos muchas gracias les mando muchos saluditos a todos por aquí pues comencemos el videito el día de hoy gracias a dios un día más este les cuento que ahora ando siendo limpieza voy a comenzar a hacer limpieza mejor dicho quiero limpiar la área de la sala y también quisiera organizar mi trastero que tengo por aquí ese de trastes mexicanos pero si me alcanza el tiempo muchachos si me alcanza el tiempo y si no una vez una vez verdad que estamos pensándolo me le quedo viendo digo sí o no la cámara se mira muy roja verdad a ver pues sí si nos alcanza el tiempo les digo lo hacemos verdad y si no pues lo dejamos para otro día pero eso es lo que quiero hacer ahorita voy a comenzar a hacer limpieza en la sala este por aquí está benji de visita llegó ya basta con otros todo el día britán y no fue a la escuela por ahí anda también ella según le digo que me ayuda que me ayuda a limpiar verdad pero a ver si quiere a veces tiene ánimo de ayudar y a veces no a ver qué dice ahorita y pues de la cocina no tengo mucho que hacer solamente como organizar cositas y nada más así que ya saben los labores de mi ama de casa de mi ama de casa los labores de ama de casa verdad que todas hacemos pero si les hace falta una limpiadita a la sala nombre ya le hace falta una limpiadita así que vamos a comenzar y hace calorcito ya está bien bonito un bonito día otra vez hay que aprovecharlos hola chicas aquí viene benji que nos viene a visitar brinny dónde está ante acá para que saludes este dice que ahorita viene britán por allá anda les decía que vamos a estar moviendo los la sala vamos está moviendo la sala toda esta sala que está aquí la va a ir aquí aquí entonces quiero hacer ese cambio porque las razas como que está muy grande y este hacer limpieza del piso cambiarla solamente cambiarla ya estuve sacudiendo y este pues ya aquí está bien que nos viene acompañado este día verdad benji va a estar aquí con mamá sí y pues sí muchachas entonces aquí anda borrando miren toda la basura que está teniendo debajo del sofá hoy vamos a hacer limpieza de la sala verdad hay tus zapatitos son tuyos qué color son qué color son el color azules azules así merito pues miren así va quedando la sala no sé si está bien está como muy amontonada no sé pero quería hacerle un cambio y voy a limpiar las ventanas también esto lo voy a recorrer un poquito más para allá falta poner todavía las sillas las sillas rositas y se me está acabando la batería ya me puse a barrer también entonces ahorita a ver voy a recorrer esto un poquito para que haga espacio de este lado verdad niños según los niños están ayudando verdad pero no sé que están ayudando pero según ellos que sí bueno pues ya les quiero mostrar que ya terminé la sala ya está bien limpiecita supuestamente verdad según según yo ya la limpie y pues así quedó miren así quedó la sala la puse de frente a las ventanas y pues para que andaba limpiando aquí está el trapeador pero pues así quedó miren y así limpia el piso las sillitas por aquí las puse también radito de la ventana y pues creo que está muy bien ahorita todo así creo por un rato verdad porque después otra vez pero bueno muchachos vamos a seguirle la limpieza de sala ya quedó lista así que es algo que yo quería hacer limpiar el piso y todo estaba bien sucio abajo de los el piso según yo siempre digo que limpio pero ya cuando quitamos y movemos todo ya saben así queda todo y me gustó como quedó ahí el espejo es como en ese rinconcito me gusta mucho como quedó por aquí bueno y este es el mueble que les digo que lo voy a estar organizando también yo una vez lo voy a organizar voy a quitar todo a moverlo limpiarlo y pues también a pues organizarlo un poquito nada más verdad porque si siempre le hace falta una organización y una limpiadita también a todo por aquí pues ahora sí se llegó la hora de quitar todo este trastero que ya me hacía falta también ordenarlo más que nada voy a quitar todo poco a poquito voy a ir colocando mis trastes por aquí encima de la estufa y voy a quitar todo mis hollitas mis trastes toda mi trastes que me encantó saben que yo si ustedes saben que yo siempre uso estos trastes entonces ya quería darles una sacudida a este trastero a este mueble que tengo por aquí entonces aquí voy a estar poniendo todo todo aquí miren aquí lo tengo todo ya vamos a estar quitando ya todo para dar una limpiadita y ya va a quedar más mejorcito verdad porque todo limpiecito se mira mejor y entonces ahorita voy a estar limpiando este mueble que ya también le hacía falta nombre puro polvo que tenía aquí ya tenía tiempo que no lo limpiaba pero hasta ahora se le hizo que lo estoy pensando verdad vamos a hacerlo de una vez en vez de estarlo pensando mejor hay que hacerlo de todas maneras no me voy a escapar quien más limpia aquí pues yo verdad entonces miren aquí ya voy a organizar todo ya limpie y lo voy a organizar todas mis casuelitas por aquí voy a poner también por aquí las ollitas estas de café y pues miren así quedó ya todo organizadito miren ya lo puse aquí todo estos trastes son los que yo más uso en la cocina si ustedes saben o me han visto me conocen me gusta tenerlos cerca a la mano mis ollas donde cozo los frijoles o el caldo y pues ahí abajo tengo chiles ahí todo eso que puse ahí abajo esas cajitas son chiles que también son los que ocupo siempre para cocinar y así que ya quedó nuestro mueble bien limpiecito y algo que me gusta mucho es lavar la estufa de la casa no sé por qué me encanta lavar me gusta enjabonarla estarla tallando y aquí la estoy lavando porque ya le hacía falta ya le hacía falta esta estufita que siempre le damos uso pues también hay que lavarla seguidito verdad entonces algo que me gusta como les digo es mirarla que ya está bien limpiecita tallarla pero lo que más me gusta es que miren ya les vamos sacando brillo va quedando bien el brillosito sequecita y lista para volver a usar verdad porque es una de las partes de la cocina que no dura limpia poco no no me digan que no no dura limpia rápido se ensucia pero también hay que darle su buena lavadita cada vez que podamos verdad y ahí quedó bien limpiecita ya como ven bien limpiecita que quedó y pues ahora voy a seguir con los trastes aquí los trastes ando lavando por cierto que no había muchos en este día que bueno verdad así avanzamos más rápido me gusta enjabonar los todos y después pues ya y los enjuagando por último se me hace más fácil este enjabonar lavar y ya por último pues secamos súper más fácil y rápido la limpieza en la cocina verdad y ya después me gusta que ya que están lavaditos secarlos de una vez porque aparte que no eran muchos los secamos y ya no se miren la montonadero ahí la montaña de trastes limpios pues también ya lo seco y lo voy a ir alzando en su lugar de una vez verdad para que quede todo listo y por aquí por último ya nada me lo doy una enjuagadita enjuagadita aquí ha lavado a nuestro trastero y pues ya me voy a refrescar ahorita con una bebida porque ya ya me asole ya hice mucho ejercicio de estar con la limpiadera así que me voy a tomar esta bebida que está bien rica y refrescante voy a dar un descansito para después seguir todavía me falta trapear la cocina así que mientras disfruto esta bebida refrescante bueno ya hemos terminado de hacer nuestra limpieza de hoy creo que ahora sí ya hasta calor me dio ya me dio calorcito me estaba tomando este mezcalito que no tenía tiempo que no lo probaba ya de coco según está muy refrescante entonces por ahí andan los niños jugando allá afuera en el patio voy a ir a ver qué andan haciendo y pues ya terminamos muchachos nada más al rato ya pero no no terminamos porque ya ven que según terminamos pero nunca terminamos me entiendo lo que quieres decir ahorita todo está muy limpiecito no hay traste no hay nada pero al ratito otra vez verdad y así así es la rutina ni modo nuestra rutina de limpieza está bien rico es algo marrón pop pero como horchata como coco pues es de coco no pero tiene ese saborcito bien rico y con hielito mejor solamente me puse poquito no quise ponerme tanto porque no voy a andar por ahí ya toda decepcionada de la vida me pongo a tomar porque si está fuerte cita como es mezcal con tipo rompope así de coco está bien rico el nombre me encanta o sea con este tiempo de la temporada traje el de café muchachos y no lo he probado ustedes crean ahí está la botella no he probado el que es mezcal de tequila el mezcal de café con hielito en esta temporada que ya se siente calorcito verdad después de hacer los quehaceres por ahí verdad bien refrescante ay no yo bien viciosa si llegó la hora de cocinar ya tengo aquí mi cazuela calentando con aceite voy a estar haciendo una rica carnita seca ahí está la asesina seca esto le encanta a mi esposo así nada más la quiere doradita ahora no la quiere con chile ni con nada ahora sus antojos de él les dicen nada más doradita unos frijoles refritos que por ahí ya puse a a hervir a que se frían y pues eso es lo que vamos a comer ahorita ya así que pues miren qué tal la comida de mi esposo le encanta a él esas comidas un chile doradito ahí en el comal dice y listo yo y yo aparte pues me eche un taquito también verdad ya de mirar pues también se antoja como de que no así que vamos a comenzar ya ya se está calentando aquí el aceite voy a hacer esto lo voy a picar un poquito con el cuchillo a freír a nuestro gusto y listo un poquito un poquito de sal también y listo un poquito de sal también y listo bueno aquí ya está la carne bien doradita parece chicharrón que no se queme que esté doradita más no que esté negra pero esta está bien 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 doradita los frijolitos ya estuvieron voy a calentar tortilla y pues está bien rica y crujiente y bien sabrosa la carne así seca doradita bueno pues ahorita las en las tortillas para la comida nada más van a ser para la comida ahorita ya casi llevo la mitad les digo que no me estoy haciendo para el antojito nada más yo creo que como una docenita me gusta más hacerlas así cada día que tendrían las ya hechas y pues miren aquí está y pues si se implan bien bonito miren bien bonito que ahí está entonces voy a acabar yo creo que caben de a dos ahorita voy a echarle a dos a ver si caben pues voy a seguirlo muchachos aquí ya llevo unas apenas voy empezando este lo van a hacer para mi esposo para cuando llegue el coma aquí vienen los niños se querían dormir en el carro Benji has dormido tiene sueño con el calorcito miren las plantas venimos a mirar a ver que plantitas hay para comenzar a comenzar a plantar al alegrar el jardín o por allí algo un rinconcito bien floreadito verdad está el calorcito ay Benji ya se va en su tractor y por acá anda ahorita también van a dar unas competencias no encontramos rosales hay mucha planta pero rosales no pino vamos a ver que más hay por allá venimos a traer a los niños por una nieve nieve no quieres la nieve que pasó y que nadie si está caliente dice bueno pedimos ya lo último pedimos una hamburguesita de las chiquitas papitas pollito pues ya para que los niños coman algo un antojito todavía les falta la nieve muértele pues saboreatelo está rico falta el de Benji falta el de Benji gracias 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 buen día ahora si vamos a ir al mercado porque se va a dar el mensaje ahora si ya vámonos les habla te van a sacar una foto te van a sacar una foto te van a sacar una foto niños ese Benji foto ay a ver nombre si te lo diven grandote no ja 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 ajá lindo felices de la vida llenos ya pues ahora si vámonos de pasadita miramos el parque dijimos vamos a dar una paseadita por aquí a los niños también ya ven que siempre el clima andaba este que paso ya te estas peleando porque se le estas escurriendo pues muerdele ahí te deje tu servilleta dice que se le estas escurriendo su barquillo ja 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 vente pues vente ya ven que el clima antes estaba lluvioso ya tiene dos días bien este soleadito pues ya todos felices y contentos acá en el parque corre pues está bien fresquecito Adam bien fresquecito si en la tarde a caminar una caminadita pues nada mas porque los climas esta bonito pero a ver como estaba antes que la que la tienes a la basura si no te lo que dice que la acomodes ahí porque se les se le esta cayendo su que se le esta cayendo el agua dice miren que bonita esta por aqui para caminar por aqui ando yo hay musica por aqui muchachos les dice que esta bien bonito el clima teniamos mucho que no saliamos por aqui porque ya saben el clima como se pone lluvioso frio pero ahorita pasamos por aqui se siente se mira muy bonito muy alegre y luego britan y no me dice que vengamos al parque como que ya no le llama mucho la atención pero por aqui anda miren benjamín y quiere venir aca donde hubiera mas niños la resbaladilla vente pues subete aquí vamos a darle ¡Suscríbete al canal!